Y acá se viene Peñarol por la derecha, otra vez se va a venir el centro sobre el área estável, 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 va con el golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Abel, en las alturas, Abel Hernández, que ya había avisado en Peñarol de hoy, Abel es la joya, otra vez con un golpe de cabeza, Abel Hernández Peñarol ya pasa a ganar, a los cuatro minutos sobre Boston, ¡Un gol contra cero! Cabeza de área es Abel Hernández, y sí, con esa cabeza, ¿de qué querés que juegue? El centro del bajito, lo va a buscar Abel, se queda parado, lo corre Valdez, pero tarde, y la cambia perfecto para el segundo, para lo imposible que llegase el guardameta Santiago Silva, la coloca de manera espléndida Abel Hernández, ¡qué bien! ¡Pero qué bien! Cabeza de área, y sí, con esa cabeza mágica, con esa cabeza de tanto brillo, Abel Hernández pone a Peñarol, uno a cero arriba, a los cuatro minutos de juego. Es el octavo de Abel Hernández en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene recuperando, otra vez Peñarol, Emiliano Rodríguez, le queda la pelota para Boston River, deja a García por el camino, lo agarra, Emiliano Rodríguez, dice que no, el árbitro Leodán, ¡qué duelo ese, no! Entre los dos campeones del mundo, claro, Emiliano no estuvo en el Mundial, sí en el Sudamericano. Va a jugar el cabecita Rodríguez para Brian Mancilla, otra vez para el cabeza Rodríguez, retrocede con Rack, Rack para Medoce, gana Peñarol, un gol contra cero, somos Ra del Guay, en esta tarde de domingo, en el campeón del siglo para todo el país, le pega a Medoce, buscando a Abel Hernández, gana con el golfe de cabeza, Abel queda así a la derecha, para que arranque Aguirre Garay, mano a mano con Alala, viene el vasco, vete el centro, ¡oh, el cabezazo! ¡Viene Abel por el segundo golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Abel, Abel, Abelito, Abelito Hernández, se llenó el empeine, rompe el arco del Boston, segunda o tercera, llegada de Peñarol en 12 minutos, segundo gol de Abel, que se había quedado con los gritos en la garganta los otros días, ahora se infla el pecho, como los hinchas carboneros en el país, Peñarol dos, mejor dicho, Abel dos, Boston River cero. Bombazo de Menose para arriba, la va a buscar Abel Hernández, le gana el duelo a Valdés, la pelota va otra vez para el bajito Aguirre Garay, ponen la pelota en el área, la peinan, no la consiguen cortarle contra nadie ya en el área del equipo de Boston River, la va a buscar por el otro lado Abel Hernández, y bombazo a la red, bombazo a la red ante la salida de Santiago Silva. Mirá que hago gole también con el botín izquierdo, no solo de cabeza, no solo se queden con que gano por arriba, nada más, tengo este sello de calidad, lo dijo Abel Hernández, ya había ganado él la pelota, para ir a buscar un ataque profundo de Peñarol, y bueno, alcanza con eso, ¡Tírense la vela Hernández! Que viene en joya seguro. Es el noveno de Hernández en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Al tiro de Quina, va a caer la pelota sobre el área, espera Valdés, espera también el futbolista, libera bien el centro, la pelota quedó, ahí lo tira al ala, tiró gol. ¡Gol! De Boston River, el tiro de Quina, la pelota, quedó ahí merodeando en el área chica, nadie la sacó y al ala dijo, ¿qué es esto? Si esto no es lo mío, me la saco de encima, y termina siendo el gol. Boston River se acaba de encontrar con el descuento para dar incertidumbre. Peñarol, 2 a 1, en el campeón del siglo. Mala protección en el área, se están agarrando, empujan algunos, hasta Mirá, Rodríguez lo tienen de la camiseta, se chocan dos jugadores, Peñarol entre ellos, y pelota servidita para que venga un zaguero, y diga lo que dijo Bertolini. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, le pego para el arco. Descuenta Boston River, un mar de problemas peñarol en el área. Primero le hacían falta a uno de los jugadores, después se choca dos jugadores. García se termina de golpear, creo que es el otro futbolista, Cristóforo, me parece que son los dos volantes los que terminan chocándose, y el regaleto es absoluto. Gran regalo, y lo aprovecha Lala. Y Boston, que no atacaba, que no tenía remates al arco, descuenta, increíble. Es el primero de a Lala en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.